Sí, estamos viviendo de alguna manera a través de la comisión directiva, agradecer a Fabián López, a Atilio, el vicepresidente del club, el presidente del club, a través de ellos a toda la comisión directiva, la posibilidad de estar acá, viviendo de alguna manera honores a todos los hinchas del Club Gimnasia de Llegrima de Jucuy, de nuestra ciudad, es un club emblemático, es un club prenda de unión de los jujeños, esto decía recién en mi discurso, esta ordenanza ha sido aprobada por el Consejo Deliberante en pleno, pero hoy incluso nos acompañaron en este pequeño homenaje, concejales de todas las bancadas políticas, y creo que eso muestra claramente lo que Gimnasia y Esgrima de Jucuy, lo que el Lobo jujeño representa para todos nosotros en la provincia, representante durante años en el campeonato nacional, en la primera A del fútbol argentino, y la verdad con históricos referentes que también le hemos rendido de alguna manera algún homenaje a los que hicieron la historia de este Lobo. Así que desde ya muy agradecidos a todos, a la comisión directiva, a los hinchas, y a cada uno de los que construye desde este campo de juego histórico, campo de juego como hemos tenido la posibilidad de pisar, construye diariamente la vida de nuestra ciudad y la vida, por supuesto, de este club. También el homenaje, la importancia, el homenaje a las glorias del deporte jujeño que se sigan haciendo también. Sí, efectivamente, hemos rendido homenaje a grandes glorias de Gimnasia y Esgrima de Jucuy a lo largo de toda su historia, empezando por Hugo Sid Conde, quien fue protagonista como jugador, como director técnico de esta historia que se construye y se sigue construyendo día a día, a Mario Humberto de Lobo, a René Taritolay, al Rana Valencia, y a tantos otros que realmente hicieron la historia de este club. Bueno, para mí, la verdad que es un gran honor, un orgullo el hecho de que te sigan reconociendo y, bueno, creo que lo más lindo es para la gente que por ahí tiene un poco más de años y que también ha dejado marcada una huella dentro del club, forma parte de la historia y por ahí, bueno, sería lindo que se reconozca a todos los que tuvieron la suerte de pasar por el club y a gente que hoy también lo está pasando muy mal. Tenemos un compañero, Sergio Teloni, que está pasando un momento difícil de salud y, bueno, queríamos por ahí también desearle a él que tenga la fuerza necesaria, que Dios lo ilumine para que pueda pasar este momento. Y, bueno, yo creo que uno que ha nacido acá, yo, mi sueño ha sido jugar acá y, bueno, me ha dado la posibilidad de poder cumplir mis sueños, de cumplir un montón de objetivos, de metas que me había propuesto en la vida y, bueno, eternamente agradecido al club de mis amores de que nací, soy hincha de gimnasia y, bueno, qué más le puedo pedir a la vida, ¿no? Y pensamos en este proyecto de ordenanza por el Día del Hincha ya que el lobo jujeño para nosotros, todos los jujeños, es un sentimiento. Así que más pensando en ellos y poder reconocernos a todos los futbolistas que dieron esa alegría a nuestra casita de plata. Sí, bueno, esta es una materia pendiente que teníamos nosotros como institución y nos es grato recibir semejantes personajes, ¿no es cierto?, que supieron dejar muy en alto el nombre de la institución, del nombre de Gimnasia Grimes de Jujuy, por eso es grande, por eso es reconocido el lobo y, bueno, no nos parecía mal tener este reconocimiento y muy agradecidos de ellos, que muchos de ellos lo vimos acá y muchos otros que vendrán en el futuro. Y la importancia también de los hinchas y que se les dé también un... Lógicamente, el hincha es la esencia que tiene cualquier club de fútbol, ¿no es cierto?, y no deja de ser ajeno al Gimnasia Grimes. Nosotros siempre lo decimos, vivimos gracias no solo a los socios, sino a los simpatizantes de la institución. Entonces, ellos son el aporte más grande que puede tener un club. forman parte de la historia esta, tanto como estos jugadores que acabamos de presentar, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Y, bueno, el agradecimiento hacia ellos, en esa fecha 8 de junio, que se hicieron presentes, literalmente, todos los jujeños estuvieron apoyando a Gimnasia ese día. Gracias. Gracias.